¿Qué pasa, manes? Yo soy elopi23. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido Burgos 0, Sporting de Gijón 0. Punto ser punto. Punto ser punto. Escucha. Punto ser punto. Porque ahora mismo veo prácticamente imposible que podamos pasar de empates miagando, llorando, suplicando y pidiéndolo ahora. Vamos con el vídeo. Antes de nada y como siempre agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que los compartís, a los que comentáis, a los que dejáis me gusta. Yo ya pido 2023 me gustas, pues no sé, ahora podemos pedirlos pues deseando que la recuperación de Yuka sea lo antes posible y que venga mejor que nunca, etc. Pero es que de verdad, por lo que lleve fútbol, por lo que lleve el Sporting, por lo que son sensaciones, por lo que lleve esperanza, confianza o intenciones, es que por eso no os lo puedo pedir. Puedo pediroslo por 100.000 cosas, porque yo os caiga bien, porque os parezca gracioso, pues no sé, lo que hacemos aquí o cualquier movida, pero de verdad, no tiene ningún puto sentido este Sporting, ¿eh? De verdad, estamos jugando con fuego. Esta semana, de repente, a mí me habían dicho que la Ponferradina no iba a ganar absolutamente nadie, que iban a ser un equipo descendido ya. Resulta que por casualidad de la vida ganen al Alavés. Nada más que al Alavés. Se nos coloquen a tres y hoy con el empate seguimos a cuatro. Dos partidos de margen por medio. De momento, de momento. Pero vamos, que a mí no me vendan la moto, ¿eh? Que no me vendan la moto que estamos en la delgada línea roja. Porque además ganó el Oviedo, al de Ganes, por lo tanto el Oviedo ahora nos mete dos puntos. Por lo que sea, por lo que sea, todos los equipos van arañando victorias, sea como sea, menos el Sporting. Los organismos vivos no ganen partidos. No los ganen, no los ganen. Bien, Burgos, salimos con un 4-4-2, vamos a decirlo de alguna forma, más o menos, sobre lo que se vio en el Prau. Con Pichu Cuellar en la portería, Guille Rosas volvió Cali a la defensa con Isua, más Diego Sánchez. Doble pivote con Varane y Marsa. Por la derecha jugó, vamos a decirlo de esta forma, Otero. Por la izquierda jugó Aitor y luego arriba jugaron Pedro y Cristo. ¿Vale? Más o menos así fue el esquema. Más o menos. Y luego se iluminó la bombilla por lo que sea, AMAR, y decidió que era mucho mejor jugar con Pedro de 9, Cristo en banda derecha con Otero enganchando, Otero en ocasiones de 9, con Pedro de segundo 9, y un Esparanoides de la Virgen. Eso ya no te digo nada. Pero en principio esto que os dije antes era la alineación inicial. Una alineación inicial que valió pa' mierda. Valió pa' mierda. Valió pa' absoluta mierda. ¡Pi cabrón! Si sacamos no sé cuántos corners, dime uno que hayan puesto bien. Uno. Uno que te llevase un mínimo de peligro a la portería de Caro. O sea, uno, dime uno. No, no tienes excusa. No puedes decirlo. Lo siento. Te jodí. Ya lo sé. Este partido empatase 0 a 0 hoy por tres factores. Simples. Primer factor, el Pichu Cuellar, ¿vale? Porque hizo dos paraes de mérito. Una desde fuera del área y otra desde dentro del área, que yo recuerdo así por encima. Segundo factor, que en una de las ocasiones más clares que tuvo el Burgos, desde dentro del área revienta al larguero y al rechace un tío, desde lo que viene siendo el área pequeña casi, falla la portería vacía. Y tercer factor, que Insua salva un gol cuando en un córner, después de una peinada que creo que incluso fue Otero, no me acuerdo muy bien, iba para adentro y, bueno, pues saca a la Insua casi sobre la línea. Eso y el los tres motivos por los cuales empatamos. La ocasión más clara del Sporting de Gol, una jugada en la que Otero, tras un balón que va pingón al segundo palo, saca un regata hacia adentro, tira y casi va a puerta. Casi. Casi no fue ni a puerta. O sea, Caro hoy no hizo ningún paradón. Caro que uno de los porteros que más para de, o que mejores para es a lo largo de cada jornada en la Liga Smart Bank, hoy hizo un total de, creo que fue un tiro de Pedro desde lejos y no hubo más paraes. De, Caro, o sea, si quieres ganar así partidos, amigo, si esta es la forma de intentar ganar partidos, si tenemos que sumar más tres haciendo esto, la sensación que yo tuve hoy y la de un equipo, pero en barrena, en barrena para abajo porque ves otros partidos, ves otros equipos y siempre tienen algo, algún chispazo, algo de alegría, pero es que aquí no, o sea, de verdad, nefasto. Y luego los cambios no te hacen tampoco mejorar en absolutamente nada. Bueno, dos de los cambios fueron casi al final, Johnny y Rivera fueron en el 89, que ni los cuento. Pero es que cuando estás con el partido de aceros, más o menos disputado, más o menos como puedas quererlo, tío, quites a Cristo, quedaste sin nueve porque pases a Otero, que lujó, desponiéndolo de nueve, metes a Keipo, quites al extremo, a meter a Paul Valentín de extremo, que no sé, tío, de verdad, mucha pereza, eh, mucha pereza, la peña, mucha pereza, y es que lo jodido, y es que lo veo que nos estamos metiendo en una complicación. Mira que hay cuatro equipos que lo están haciendo mal, pero es que nos estamos metiendo nosotros solos, a puro cojón nos estamos metiendo ahí abajo, a puro cojón nos estamos metiendo ahí abajo, tío. Luego sale el pavo en roda de prensa, pregúnten y, pregúnten y explícitamente, el Sporting tiene que luchar por la permanencia y empieza a hablarte de que queden muchos partidos, que si puedes sumar, que quién sabe lo que va a pasar. Chorbo, sé realista, tú, guardiola de Hacendado, en serio, céntrate de la bola, que estás aquí para salvar el equipo ahora mismo, que nos metiste ahí abajo, que con el pitú no estábamos tan mal como estamos contigo ahora, que las sensaciones son horribles, que el equipo ni juega, ni combina, ni a balón parado, ni a balón corriu, ni nada, ¿entiendes? Nada, nada, ahora mismo hay una sensación de impotencia total y absoluta, joder. Y repito, vuelves a sacar un punto porque les salves de petaca, de puta petaca les salves, no por méritos tuyos de, joder, competimos, arrancamos un empate a dos, no, salves un empate de puta petaca y te la pela una barbaridad. Es que escucháis la rueda de prensa de M.A.R. y la del entrenador del Burgos y son completamente diferentes. Uno, ye, el que vive en los mundos de Yuppie pensando que los Reyes Magos van 3 de mañana los regalos y esos regalos van a ser puntos y el otro, ye, realista, el del Burgos y dice, merecimos ganar, pero no fuimos quien por el portero, por el palo, porque fallamos en la última ejecución por detalles puntuales, pero es que, vale, es que tiene razón, es que tiene razón, joder. Madre mía, yo de verdad, yo vivo en una puta simulación, tío. Yo creo que vivo en una simulación. En serio, no sé cómo lo veis vosotros, eh. De verdad, no sé cómo lo veis vosotros, pero es que tornan oscuro, eh. Tornan oscuro de cojones. Y menos mal que, repito, que tuvo el Pichu Cuellar hoy fino, porque, escúchame, llevamos currando en una movida desde antes de marchar yo para Qatar, que esta semana ya empecemos a dar un poco más de intensidad en el vídeo viral, que seguro visteis, bueno, y esto de aquí lo tenéis en mi Instagram, en TikTok, etcétera. BarberClub, ¿vale? Y una movida que vamos a hacer guay con Pichu y con más peña, invitados, etcétera. Va a molaros, os invito a que lo sigáis en redes sociales. Y menos mal que el Pichu hoy lo hizo de puta madre, porque imagínate si no, bueno, ya me cayeron, o sea, ya me cayeron hostis a mí de mira cómo está el equipo y tú haciendo vídeos de comedia. No te jode, mira, a ver, oíste, llevo preparando un proyecto. Durante meses voy a esperar yo ahora que el Sporting vaya bien para poder sacarlo. Claro, hombre, no, no, claro. Sí, no, que me den permiso también, que me den permiso para, oye, ahora pues hacerlo. Ahora puedes intentar hacer algo guay, que mola la peña, no. Pues hacerlo ahora, justo, cuando vosotros queráis. Cuando decidan que tienen que echar a Mar y casi volver a llamar al pito, entonces pues hacerlo. Venga, no me toques los cojones. La peña, bueno, ya sabéis cómo ir, son las redes sociales, eh. Tampoco nos asustamos nadie. Tengo los cojones pelados de esto. Pero faime gracia porque para encima justo tuvieron estallándome esta semana a mí y al pichu y resulta que el mejor del partido y el pichu. De rigurosa coña. Filmación, díganmelo ustedes. Sin más peña, hay que pensar que Lugo, Ibiza, Ponferrada, son tres partidos que van a ser tres finales. Ya no te meto ni el Granada, ni el Alavés, no te meto ni siquiera el partido de contra Loviedo porque si salimos como jugamos estos partidos con M.A.R. contra Loviedo, Loviedo nos mete cuatro. Pero de chill. Sabemos que en los derbis nos comen, imagínate saliendo como salimos con el Organismos. O sea, es que nos destroza Loviedo. Nos destrozan el templo, eh. De puta coña. Pero bueno, vamos a ver si... No sé. Yo no... De verdad no sé, eh. Pero con este entrenador, si lo que dice en rueda de prensa de verdad lo piensa, porque en rueda de prensa puedes decir unas cosas y luego pensar otras, pero si de verdad tienen en la cabeza lo que dice en rueda de prensa, estamos más cerca de la primera federación que de otra cosa. Y me jode, no te imagines cuánto llegar a esta conclusión. Pero es que y es la puta realidad, eh. Si este tío está convencido de que lo que dice en rueda de prensa y es verdad, estamos mucho más jodidos de lo que nos podemos imaginar. Fuera coñes, eh. Os lo digo con el corazón en un puño ahora mismo. Espero equivocarme. Espero que sea acting. En plan, seguimos línea editorial y no metemos la palabra descenso o permanencia en la ecuación porque al pito echaronlu porque había que luchar en el playoff y estamos más cerca del descenso que nunca y con una sensación de puta mierda. Pero qué sabré yo. Sin más, estaremos esta tarde viendo Alonso, ¿vale? Alonso, gran premio de Lleda, estaremos en Twitch reaccionando a ver si llega la 33, sale Segundu, confío. Mira, justo llegamos a 59.000 seguidores en Twitter que lo veo por ahí. Os había prometido un sorteo de si ganaba el Sporting contra el Burgos tanto en Twitter como en Instagram como en TikTok. No llegó porque no ganó el Sporting pero sí que en Twitch pase lo que pase a los suscriptores pues se os sortea todos los meses una como esta, ¿vale? Así que si la queréis en Twitch con el Prime podéis participar gratis. No me enrollo más, ¿vale? Que quiero abrir directo ya en Twitch con la Fórmula 1 y nada, que... Mira, voy a daros aquí al play para que veáis les palmas que me suelta aquí en el pecho. Tú mira que palmas me mete, cuidado ahí, mira, mira, cuidado, esos tres bombazos, escúchame, cuidado, venga, tomémoslo con humor, feliz domingo, mañana lunes, os jode la alarma, despertador, clase, curro, lo que sea, pero por lo menos no he perdido el Sporting, anda, que pudo ser peor. Un abrazo, chao, 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 chao.